¡Uy! ¿Qué ha sido eso? ¿Es un sueño? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Creo que ese cullar me está llamando! ¡La verdad que es súper bonito! ¡Y brilló un montón! ¡Me lo voy a poner! ¡Wow! ¡A que me quedó genial! ¡Oh, no! ¡Cómo no me va a quedar bien! ¡Si soy una preciosidad! ¡Hola, chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Ajama Dogs! ¡Papi! ¡Papi! ¡Ven ahora mismo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Mira que eres tardón! ¡Perdón, Dasha! ¡Que estaba trabajando! ¡Ajala y cállate un ratito! ¡Llévame a mi camita ahora mismo! ¡Que no tengo ganas de andar! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué malas pulgas tienes hoy! ¡Vale, vale! ¡Voy! ¡Y ahora! ¡Baila un poquito! ¡Que estoy muy aburrida! ¡Que te bailo un poco porque estás aburrida! ¡Que te lo has creído! ¡Como no bailes ahora mismo! ¡Te voy a dar un bocado en el Pompis! ¡Ok, ok! ¡Mira! ¡Mira cómo bailo! ¡Sí! ¡Yujú! ¡Yujú! ¡Mamá! ¡Mira cómo muevo la escadera! ¡No me ha gustado nada! ¡No sirves ni para bailar! ¡Anda, cuéntame un chiste! ¿Un chiste? Pero... ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Ehm! ¡Mmm! ¡Esto... ¿Sabes cómo se dice pañuelo en japonés? ¡SAKAMOKO! ¡Ja! 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 ¡Qué risa! ¡Anda! ¡Ves a traer monos juguetes para pasar el rato! ¡Y que sean bien chulos! ¡Uy! 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 ¡Voy a buscarlos! ¡Voy a buscarlos! ¡Ja! 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 ¡Ja ¡Uy! ¡Que me das! ¡Aaah! ¡No sé qué hacer! ¡Y deje a dar algún modo de tranquilizarla! ¡Ya sé! ¡Gasha! ¿Quieres que te cepille un poquito tu precioso pelaje? ¡Ya verás qué bien te sienta! ¡Dale! ¡Espero que eso sí que se te dé bien! ¡Porque vaya tela! ¡Oh no! ¡No me está! ¡Qué agustito papi! ¡Qué bien me siento de repente! ¿Lo ves? ¡Ya te he dicho que te vendría bien! ¡Porque! ¡Cuán! ¡Aaah! ¡Estoy furioso! ¡Tengo ganas de bronca! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Ahora tengo ganas de bailar! ¡Qué buen rollo! ¡Oh no! ¡No! ¡Machacar! ¡Machacar! ¡Qué divertido! ¡Qué feliz que estoy! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola chicos! ¡Yo soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Agamadox! ¡Qué agustitos está en el sofá de mis papis! ¡Es tan grandito y cómodo! ¡Ay, qué bien! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Es una nave Avis que viene a invadir mi casa! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pero cuantos aires han venido! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Que se acercan! ¡Me bajo, me bajo, me bajo! ¡Se han parado! ¡Que querrán! ¡Qué agustito! ¡Que aliens más simpáticos, Animafans! ¡Ay, sí! ¡Ahí es donde me gusta más, aliencito! ¡Espero que después de este supermasaje no me coman! ¡Era bromita! ¡Ay, ay, ay, Animafans! ¡Que me va a tirar el huesito! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Allá no hay! ¡Uy! Este huesito no sé qué tiene, pero es casi irresistible. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No ríais! ¡Este alien dice que me quiere sacar a pasear! ¡Puedes pasar que no! ¡Ja, ja, ja! Unos momentos después... ¡Vamos, alien! ¡Que te pesa el pompis! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué sed de tanto correr! ¡Anima, Juan! ¡Creo que me dicen que se van! ¡No! Adiós, aliens. Siempre recordaré vuestro color verdoso. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué agustito estoy! ¿Qué? ¿Y estas bolas de colores? ¡Hola, chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Adiós! 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 ¡Sí, son ellos segurísimo! ¡Adiós! 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 ¡Listo! ¡Equipo Animadox! ¡Listo! ¡Pues preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! ¡Esto es una guerra de bolas! ¡Las encontraré yo primero, marcianitos! ¡Pero ¿Dónde? ¿Dónde las han escondido? ¡Encontré una! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué habrá adentro? ¡Uy! ¡Cómo me está costando abrirla! ¡Dos horas más tarde! ¡Ya está! ¡Es una chucha de perro! ¡Está buenísima! ¡Esta chucha es morciano! ¡Encontraron una! ¡Les ha tocado la bola rosa llena de plantarado! ¡Qué vistorcito! ¡Cómo brilla! ¡Guau! ¡Va, va, va, va! ¡Y solo me queda una por encontrar! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que no la encuentro! ¡Utilizaré mi superpoder! ¡El poder del olfato! ¡Sí! ¡La encontré! ¡Creo que es otra chucha marciana! ¡Ay! ¡Este me escapo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Otra chucha! ¡Ay, ay, ay! ¡Es que está delicioso! ¡Lo comeré a mí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Encontraron otra! ¡Pero qué cosita más chula! ¡Una mini vaso! ¡No, no, no! 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 ¡Buena animafans! ¡Este reto lo he ganado yo! ¡Si queréis ver más vídeos con mis amigos aliens, dejadme un like! ¡Adiós! 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 Adiós! ¡Adiós!